Si me, si me, when the Gotham's raging, I'm a bowler and the streets my staging, see me running through the tunnel on my black bike, see me, si me, when you, see me, see me, say Oh, see the dark one rising, see the dark one rising, oh, see the dark one rising, oh, if you see the dark one rising Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Resident Evil Revelations 2, aquí Arpiman desde Gugnir Games, a ver si el juego se estabiliza un poco, no sé por qué cuando empiezo en una zona nueva o cargo partida en este juego en concreto, me va durante unos segundos como el puto culo. Bueno, me hago más o menos la idea, el juego en general nunca ha ido bien. Ya con el tema de los errores de la webcam, sí. No te he investigado, la seguridad de la planta de cultivos se ha establecido en nivel 2 debido a la muerte del jefe en algún accidente durante los experimentos. He oído que las nuevas tarjetas de seguridad se repartirán en su habitación. Solo es algo que he oído, así que espero que no me toque. Igual es lo mejor, estos experimentos de cultivos con el virus y lóboros parecen ser bastante peligrosos. O sea, por eso hay una puerta en la parte esa de la mansión, porque es lo de sus habitaciones. No tengo ninguna bomba. No tengo ninguna bomba. Me da miedo eso. Vale, aquí hay un bicho. Lleva emblema. Pues aquí tenemos... Ahí dentro hay un bicho. No voy a abrirlo ni me soño. Munición de pistola. Y nada más. Pues vámonos. No te levantes, no te levantes. Pues vale, vale. Bueno, tenemos la llave emblema. Y más o menos creo que sea donde tengo que ir para pillar... Para pillar la tarjeta de acero. Tranquilito, león. Tranquilito. Como odias a los bichos, eh. Lo digo muy en serio. Les tengo un asco. Que flipas. Cápte el casero y... Oh, no. Un momento. Pasad. No, no porque no tengo... Al final tengo la magnum, ¿no? Sí. Entonces, descarto... Descarto las balas. ¿Para qué coño? Quiero balas de escopeta si ya no tengo escopeta ninguna. Bueno. Bueno, no es a que nos aparezca algún... Algún moscardón de esas. En teoría por aquí no debería haber nada. Un momento y si hay un bicho de estos aquí. No. Bueno, podría estar una mosca de esas ahí dentro y... Y me da un infarto. Ya ves, creo que tenía una... Una pieza de antes. ¿Puede ser? No. 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 A ver, por aquí hay una puerta de... Del emblema este. Y algo me dice que va a conectar con el principio de la mansión. Sí Vale, pues ya tenemos una zona de empalme Con Con la otra habitación que nos pedía La llave emblema Y por aquí había balas de magnum Creo Bueno, vale Balas es un decir Una puta bala arroñosa Bueno, he picado nariz un montón Necesito otro No, no Rubí Lo de los jarrones yo creo que es un homenaje Al Resident Evil 6 No, 6, que digo 6 de 4 Coño Hoy ha venido a Stuart y nos ha traído la muestra que estábamos esperando El virus Uroboros Hemos terminado de trabajar en el T-Fobos Así que empezaremos a trabajar con el Uroboros de ahora en adelante El nivel subterráneo de las instalaciones se está modificando para esta investigación Estoy muy emocionado por poder seguir trabajando bajo la mente brillante de Alex Ojo puta Te vas a poner a Cabronazo Te vas a poner a pintar ahora Qué miedo Por cierto no ocurre nada por fallar Una pieza dorada No se quedará pero seguro que sea algo bueno Bueno, un balazo de pistola era un poco una mierda El número de balazes era una mierda Pero es que te da seguridad de nivel 2 Y punto de guardado Porque hay un punto de guardado No lo hace Hostia Calla loco Calla loco Que me he llevado un susto Que flipas Calla loco Que además No he podido O sea Me ha asustado Me he ido para atrás Y del susto he puesto Los botones Mal Me he podido mover Madre mía Que hijo de puta Como odio el susto gratis Así En serio Este es un asco brutal Su puta madre Ay Dios Estoy grabando a las 7 7 de la mañana Pues muy rico Eso es esto Muy gratis Pero muy rico Que hijos de puta Múltiple Es como que múltiple No entiendo A ver Múltiple Dispara dos proyectiles a la vez Oh Pues para pistola Yo ve Me falta tiempo Se ha disparado Dos balas En vez de Buah Pero esto también La 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 precisión Te la tiene que joder A muerte Debes de estar Muy cansada Natalia ¿Descansamos? Estoy bien Barry Pero gracias O sea Le hice descansar En mitad de unos laboratorios Que necesitan una llave Barry es Es tonto En serio Barry Lo tuyo es pa Para hacértelo mirar Nene Oh oh Vale Vale aquí hay algo ¿Qué es esto? Corta el molotov Vale tenemos tres bichos de estos aquí Me juego algo a que en su momento Eso se rompe y los bichos dicen de jugar Así que como ya hicimos en su momento Primero nos cargamos A los bichos en sí Y después miramos A ver Natalita Natalita Si dime La pena izquierda Esta es la Mana izquierda No me ya no me la quiero jugar Con estas cosas Pero ni para atrás La pena derecha ¿Por qué la tiene otra? ¿Y ese ladrillo, nene? Ha sido muy... Vale A ver Me ha hecho gracia Pumba También hemos pillado más hierbas Mejorando con la... Con la... Lo diré hoy Con la hierba roja Vale Pues vamos adentro del sitio Vale Vale Hace mucho ruido Seguramente Seguramente Se haría que esto se abriera Elimina a los enemigos ¿Qué enemigos? Emergencia Se han detectado Si ven es míricos Fuera de lo normal Se está acercando No, a la izquierda ¡Ay, se para! Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desalizados Hasta que se controle Solo un poco más ¡Aguanta! Bueno, vale Ahí viene el otro Un bicho de esas ¡No! 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 Activando procedimientos de cuarecena Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desalizados Hasta que se controle la amenaza Que sigan, sigan Emergencia Se han detectado niveles míricos Fuera de lo normal ¿Y qué queda? Amenaza eliminada Nada Abriendo todas las puertas ¡Joder! ¡Bien! ¡Entra! ¡Bien, entra! ¡Uf! El dios de presencia está aquí ¡Joder! Se da mucha grima A la niña con esta ropa Pero grima, grima ¡Joder! Se está tapando en plan ¡No me mire! ¡No me mire! ¿La conoces? ¡Qué cojones! El muñeco se está riendo ¡Joder! ¡Mi linterna! ¡Perfecto! ¿Va en serio? ¡Qué casualidad que se le acaba A la linterna ¿Verdad? ¡Mentira! Solo yo soy de verdad Lo falsa debe morir La falsa debe morir Solo yo soy de verdad Eres falsa, Natalia Creo que son unos ¡Loti! ¿Qué le has hecho? ¡Loti es mi amiga! Ajá Ha costurado a los Odio a Natalia Ha sobrevivido Mi salvación ha sido la muerte Es culpa mía Cuando apreté el gatillo En ese instante Era hacer ir a desvanecerme De este mundo Yo Imposible Sentí miedo Quiero ni al virus Dentro de mí Pudriendo mi cuerpo Hasta la muerte Y a su vez Salvándome de ella O se mata En el capítulo de Claire Me he convertido En un monstruo No puedo verme En el espejo No soy yo Esta criatura No soy yo Pero pronto Despertaré con mi otro yo El huésped Al que me he transferido No le permitiré Ni hablar Ella es el monstruo Y aun así me mira Y se ríe de mí De lo horrible que soy ¿Por qué me he convertido En esta abominación? Soy yo Pero no lo soy He despertado Como yo misma Pero entonces ella también Despertará como si fuera yo Ambas somos auténticas No Solo puede haber una Y esa soy yo Ella jamás será yo Es falsa Es una farsante Y por eso no puedo Permitir que exista Debe ser eliminada Yo soy yo Vale Ya ha quedado claro eso La verdadera Voy a usar esa abominación El legado final de Albert Voy a ahogar Voy a ahogar esta isla Insufruido en Oroboros Voy a destriparla Vas a ver lo que es el miedo Sentirése el abrazo helado De la muerte Natalia Y entonces cuando muera Tomaré su cuerpo Seré la verdadera Natalia Debes morir ¿Por qué Alex? ¿Qué tienes en contra de ella? Y todos estos elementos de tortura Falsa Cochinota Le falta decir eso Hombre Tengo que decir Que los rusos El dinero en hacer la mina Se lo dejaron bien Se han hecho una buena mina Me profunda de cojones Por un momento Me he visto en el suelo Con los bugs Me también la otra Se ha estado su tiempecito Montando la estúpida Se aburriría en la isla Eso está claro ¿Un dildo? No, parece una pastilla No ¿Una bala? ¿O un virus? ¿Puedo destruirte? ¿Se ha inyectado el Oroboros? ¡Huescal! ¡Huera! 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 La hostia. Oh dios, oh diosito, entonces esto tiene pinta de Final Wars, música de Final Wars, bueno acá hay un piano, y ahora la linterna funciona en magia, ¿dónde estás amiga? ¡Oh diosito! ¡Por qué le odias tanto? Es como un puto caballo, ¡joder! Vale, no veo una mierda. No veo una mierda, ti-ti-ti-ti-ti... ¡Pote flippe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Atráela! ¡Voy a intentar cogerla! ¡Maten la distancia, Barry! ¡Tengo cobro! Vale, qué raro, ¿vale? Vale, vale, vale Si le ha dado Pues vale, muy bien Otra vez no puedo moverme, ¿por qué, eh? Joder Pero, ¿por qué no puedo moverme? Es que no puedo moverme No puedo moverme de una cámara No puedo moverme de una cámara Finalmente No puedo moverme de una cámara Pero, no puedo moverme de una cámara ¡Esto se va a mover un poco! ¡Muy bien! Pero no tengo más balas. ¿Qué? Yo me estoy quedando ya... loquísimo. Va a morir, ¿no? ¡Hostia! Me estoy quedando loquísimo. Bueno, tú estás muertísima ya, también. Ardiendo en slow motion. ¡Mula! No, pero... ha sido gracia que... No he podido morir y me ha sacado ella empujones. Acojonante. ¡Bien! Ahí va a risa de dormir en plan... Soy... tu papi, nena. Soy... tu papi. Mira que pedazo de magnum gasto. Soy... tu papi. Soy... tu papi. Moira, mira. Ya sé que debería haberte dejado tu espacio. No pasa nada. Te di motivos para preocuparte. No pasa nada. Has sobrevivido por ti misma, Moira. A creerle han cortado el pelo, también. Por supuesto. Tomó una buena Barton. Ja, 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 ja. Risas... eh... falsísimas. Ja, 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 ja. Bueno. Dejemos que los chicos hagan limpieza. Y... ¿Qué vas a hacer ahora, padre? Como digo, comerme un sándwich y le pego una pata en la boca. Ahora voy a volver a ser padre. Oh, va a adoptar a la pequeña Natalia. ¿Natalia Wesker? Puede ser. ¿Me va a llamar papi? Dime que no, por favor. Dime que no, por favor. ¿Me va a llamar papi? Dime que no, por favor. Wink. Joder, joder. Me sigo flipando con ese bug de final, pero bueno. Vale. Vale, sáltate. No puedo saltarme los créditos. No quiero verlos. Vale. A la tela. A la tela. Ay, Dios mío. Qué truño. En serio, qué truño. Hostia. Así que está en China ahora. Está bien. En China, quién. Bueno, dile a Piers que cuide de él. China y Piers. Qué cojones. Igual habla de Chris. Asa de los Barton. ¿Vas a vestirte de una vez? Clare va a llegar en cualquier momento. ¡Ay, Dios! Vaya, lo siento. Poli, has visto mi chaqueta? Natalia, estás arriba. Baja y prepárate. Oh, oh, oh. Bueno, está leyendo un libro normal No es que vaya a... Ahora es muy útil y nos mata a todos Una jaula salió a buscar un pájaro Pero el pájaro se fue El pájaro ha cambiado Un pájaro llamado Wesker Hija de pu... Digo... No pasa nada Que final más estúpido Pero bueno... Dango, he muerto cinco veces Qué mal Y todas han sido caídas estúpidas Es lo que más me toca a los huevos Normalmente especial Chicago Tipper Whiter Que francotiradora En la cara no Mil puntos Vale ¿Y ahora qué? Sí Vale, lo de las campañas Lo de la lucha Creo que es el margen de esos seis meses De Moira y Mujercita No tengo ni idea de lo que es Creo que ese... Sé que se controla a Natalia Pero no sé en qué parte Pero no voy a jugar ninguno de los dos Porque son... Son contrarrelochs ambos Solo voy a ver un momento de que... Es que la putada es esa Que es una contrarreloca asquerosa Que no quiero jugar a 100.000 puntos Cancela cualquiera sin evadiéndote No, no voy a jugar Bueno pues espero que os haya gustado la serie Para mí ha sido un juego normalito Muy normalito No ha sido a la bomba tampoco este Resident Evil Pero tampoco ha sido un juego malo Nada más Si queréis estar... Al día de todas las novedades del canal Suscribíos Seguidnos por Twitter Facebook Y o bajaros de la aplicación Que es la descripción del vídeo O like a yo ya no cuesta nada A ver si entre todo Como he levantado el canal poquito a poco Nos vemos